Hoy vamos a preparar aquí un arroz con setas, gambas y tocino. Es un arroz de mar y montaña en el cual vamos a mezclar unos sabores. Hacemos un sofricito bueno con las verduras, los espárragos, las chalotas, las setitas. Los sofreímos bien, echamos un poquito de vino blanco y luego añadimos el caldo con el arroz y los cuerpos de las gambas. Finalmente vamos a terminar con unas láminas de espárrago y unos crujientes de la panceta que la terminaremos en el horno. Y será un plato muy suculento y muy rico, tanto para niños como para padres. Bienvenidos al nuevo Wharton. Wharton 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 Tecnología para todos